de los países más felices del mundo como lo es el nuestro y es que muchos televidentes han participado mencionando claramente que en su top número uno está el carnaval de Barranquilla pero acompañado del festival vallenato, de la feria de flores, de la feria de Cali, por supuesto de la nuestra que es la feria más bonita de Colombia así que hoy queríamos llevar impresas alegría ahí está, esa es la ciudad de los parques, una ciudad muy bonita, una ciudad que he visitado muchísimas veces un saludo para Laura, un saludo para Ángelo también y les quiero hacer una pregunta nuestro tema del día es sobre esos amores imposibles, Laura y Ángelo, ¿han tenido amores imposibles? mi querido, mi querido Salomor, estás abriendo heridas del pasado que duelen por supuesto que hemos tenido amores imposibles, algunos en secreto y otros más visibles pero el proceso va saliendo uy, la típica de la profesora wow, por eso está imposible oye, verdad que sí, la profesora es una también cuando uno está peladito también esa profesora que uno idealiza de una forma increíble pero bueno, yo lo veo a ustedes muy carnavaleros ustedes no se vienen para Barranquilla este fin de semana espere falta la mía, falta la mía porque no sé si Valeria se identifique conmigo pero uno de mis amores imposibles es Bradley Cooper este guapísimo actor que no falta, mejor dicho, ninguna de sus películas que uno mantiene vivo aquí, los sigue de manera muy profesional obviamente y sueña con ellos en algún momento pero bueno, no deja de ser imposible me identifico, me identifico por nosotros encantadísimo, lo vivimos, lo gozamos pero para eso precisamente los tenemos a ustedes para que nos antojen, nos muestren toda esta tradición tan hermosa que nos hacen tintar, orgullosos ahí en las redes sociales de ustedes los hemos visto, muy alegres, muy festivos, muy coloridos así que posiblemente lleguemos de sorpresa ahí está, ahí están nuestros compañeros de Canal TRO muchísimas gracias a ellos por acompañarnos, por estar ahí dime pero sabes que ahora que estamos hablando el año pasado quedamos pendientes con una misión que era o que ellos venían a nuestro set o nosotros íbamos al set de ustedes yo creo que esta semana sería buena para ustedes venir para acá y una vez se quedan con nosotros aquí en el carnaval pero para que conozcan un poquito más de que ha estado pasando en toda esta programación carnavalera les contamos que el domingo hicimos una nota en el carnaval del recuerdo en, ¿en qué municipio? Baranoa en Baranoa y queremos mostrarles un poco de todo lo que se vivió todo el colorido y la cultura que hubo en este carnaval del recuerdo la cumbia caribeña se tomó el carnaval del recuerdo en Baranoa un desfile que este año llegó a su versión número 32 enalteciendo las danzas, los saberes, la cultura y la tradición de los ancestros del municipio el carnaval del recuerdo es una expresión cultural que cuenta a través de la música y la danza los procesos históricos y sociales del municipio que también nos ayudan a reconstruir la historia del departamento del Atlántico el carnaval del recuerdo es el evento más importante del carnaval de Baranoa es un evento donde todas las artes se conjugan y solamente es tradición este evento se ha encargado de rescatar todas las danzas tradicionales y disfraces tradicionales del Baranoa, del Atlántico y de toda la región caribe más de 50 mil espectadores tuvieron la oportunidad de gozar este desfile que tuvo como grandes protagonistas a más de 150 grupos de bailes autóctonos del municipio que emanaron alegría y pusieron a todos a bailar al ritmo de la flauta millo en el corazón alegre del Atlántico el carnaval del recuerdo surgió por la motivación de un grupo de personas encabezados por Mariana Algarín y Alonso Acosta quienes después de realizar una investigación sobre el patrimonio y el legado cultural de Baranoa decidieron que se debía rescatar la cultura tradicional y el carnaval de antaño a lo largo de los años el carnaval del recuerdo ha tenido la tarea de preservar y salvaguardar la cultura y la tradición de Baranoa el Atlántico y la región Carina ya vemos a Laurita mírenme aquí bailando al mismo son que nos estaba invitando este gran festival desde Baranoa pero esta pregunta va para Valeria quiero que me explique por qué el carnaval de Barranquilla tiene pro durante post o sea tantos días ahí de celebración yo juré que ya había pasado el carnaval la semana pasada no, muy fácil esa respuesta porque es tan grande y recoge tanta cultura tantas costumbres que cuatro días no son suficientes para conocer todo lo que hay dentro de nuestro carnaval de Barranquilla por eso es que desde los bre o sea desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya uno se va como que entonando, entonando para que en enero y febrero que son los precarnavales empiecen estos desfiles estos eventos y ya los cuatro días sea el derroche de alegría y de cultura que todos estamos acostumbrados muchas gracias Canal Tro Ángel y Laurita por estar con nosotros por compartir con nosotros este poquito de Caribe e invitados aquí a Barranquilla para que lo vivan y lo gocen quien lo vive quien lo goza eso miren lo gozamos y que rico que sea a través de la televisión regional oiga mi querido Jairo y para aquellos que somos troncos de cadera que no tenemos ese don ese movimiento que ustedes tienen allá que no haya excusa para ir a disfrutar a la invitación a todos nuestros televidentes del Gran Santander para que disfrutemos del Carnaval de Barranquilla pero déjame decirte yo he visto yo creo que el único que es así medio tronquito que yo conozco eres tú Ángelo el resto de la gente que yo conozco allá esa también se pone bien mentira hermanito en serio que sí tenemos pendiente la misión de compartir un día el set ustedes acá y nosotros allá así que qué rico qué rico como siempre y bienvenido de nuevo a nuestra mañana y a este intercambio cultural entre los dos canales que me parece a mí espectacular compadre después nos quedan explicando y presentando ese nuevo equipo de trabajo que los veo estrenando también con Gonzalo y con Valeria así que para una próxima interacción por ahora disfruten su Carnaval de Barranquilla pero don Laurita no nos vayamos del aire tienes toda la razón aquí nos reencontramos con ustedes como si hubiéramos estado noche jugando chocoritos en la casa pero es que yo antes venía el canal obviamente y sabía pero bueno pero si sería chévere que nos hagas una introducción es que como ustedes pueden ver tenemos un set nuevo espectacular muchos cambios bacanos en el canal este año Gloria y Patricia se van a otros programas diferentes dentro del canal Telecaribe también y estarán en nuestra mañana Salomón Bustamante y Valeria Charis con el cual le traemos digamos tres diferentes generaciones a nuestra mañana así que ya saben aquí estamos a su disposición pues mi querido Salomón nosotros te damos la bienvenida personalmente también he seguido tu trayectoria tu carrera veía tus notas o sea estamos felices Salomón que hagas parte también de esta interacción sé que nuestras televidentes también van a estar ahí muy conectadas porque te aprecias mucho Valeria no se diga más semejante belleza de por Dios si algo caracteriza a Barranquilla son sus mujeres hermosas y aquí en Santander también las tenemos pero esa cuota nos encanta y sé que a nuestros televidentes también así que chicos bienvenidos abrazos gracias chao gracias un abrazo para todos y un gusto chao muchachos